Cada año se conmemora el Día de la Diversidad Biológica todos los 22 de mayo con el fin de concientizar a la población y a los estados sobre las cuestiones relativas a la biodiversidad. Para la ambientalista, Ruzelma Herrera afirma que en Nicaragua no hay nada que celebrar. En muchos países y en particular en Nicaragua no hay nada que celebrar, ni el Día Mundial del Medio Ambiente, ni el Día Mundial del Agua, ni el Día de la Biodiversidad, ni el Día del Árbol, porque en Nicaragua estamos destruyendo con las prácticas que desarrollan los madereros, algunos grandes productores y los que permiten que sus bosques sean talados, una cantidad de acciones que están en contra de todos los propósitos que las Naciones Unidas se han planteado con estas conmemoraciones y que lejos de crear conciencia han permitido, han tolerado en todos los países y también en el nuestro prácticas destructivas de la biodiversidad. Herrera agrega que se debe de entender como biodiversidad todos los ecosistemas y los seres vivos que hay en ellos. En los lagos, en las lagunas, en los ríos, en los mares y dentro del suelo nosotros tenemos no solamente la producción, los campos, los bosques, tenemos una cantidad de flora, de fauna, especies y también tenemos todo lo que son los microorganismos, variedades de hongos, variedades de bacterias, variedades de seres vivos que desarrollan una función importante en el mantenimiento y la conservación del suelo, de todos aquellos recursos que permiten que se retenga humedad, que se retenga fertilidad y nosotros lo que estamos enfrentando lo contrario de lo que mandan este tipo de conmemoraciones. Quisiera hacer un llamado en esta ocasión a todos los nicaragüenses para que no cerremos los ojos frente a la barbarie que está ocurriendo con nuestra biodiversidad, para que no cerremos los ojos frente a la tala inmisericordia del bosque, frente a los incendios forestales que aún en este momento se están dando en la zona de la cordillera de Piltos, Jalapa, y sobre la contaminación que estamos haciendo de los ecosistemas, particularmente de los cuerpos de agua, con toda la basura que se está generando y que se está trasladando hacia ellos. Noticias 12, Darlen Tellez.